Antes que nada, nosotros ya van 14 meses que nuestros clientes son los que hacen eventos, entonces imaginate, venimos bastante, nos ha pasado de todo, ¿está bien? Por suerte, como te decía antes, siempre algo pasa, algo chiquito, alguna cosa que paga las cuentas, que no nos deja progresar, pero no necesitamos tampoco eso. Eso, nosotros con pagar las cuentas, la verdad que estamos conformes, a veces va mejor, a veces peor. Nos fuimos reinventando un poco para el lado del mundo de la instalación, que eso por ahí hace que alguna cosa pase por ese lado. ¿Cómo? Para mantener las luces prendidas, todo muy chiquito, al mínimo. Por suerte, es lo que hablábamos antes, que la estructura acá es muy chiquita, la estructura de gente, somos poquitos. Yo, por suerte, en su momento lo entendí así, siempre lo hice así. Siempre digo que si, que en este país, ahora pasó esta cuestión, ¿no? De la pandemia, pero puede pasar cualquier cosa. Yo no sé si haría una empresa muy grande, si quisiera progresar, quizás haría varias empresas chiquitas y totalmente, en cosas totalmente distintas, ¿no? Yo creo que esto, los que estábamos en un solo rubro, con todos los huevos en la misma canasta, también nos hizo reaccionar y pensar un montón de cosas, ¿no? Ustedes se dedican, para la gente que no conoce, ustedes se dedican. Ustedes crearon, vos creaste un sistema de sonido, que es apto para recitales, para teatros, para cines, y se debieron reinventar desde otro lugar. Claro, nosotros, nuestros equipos son para recitales, para música en vivo, es lo que más se usan tan bien, se venden también en teatros, en lugares así, en cines, en cines no tanto, boliches, que esa es una de las partes que por ahí siguió funcionando un poco y que pudimos hacer algunos negocios como para seguir. Pero toda la parte de instalación chiquita, digamos, son equipos chiquitos para que tiene que ver con centros comerciales, la parte comercial, digamos, o algo de lo que son quinchos, lugares más chiquitos, como que no teníamos productos. Y para eso tuvimos que, de alguna manera, empezar a apurar todo lo que es el desarrollo de todas esas cosas que recién, ahora empezamos a tener alguna que otra cosa que tenga que ver con eso. Bien, para que un público más masivo esté al alcance de ese tipo de productos. Totalmente. Y para tener producto, ya te digo, es el mundo de lo comercial, de las instalaciones comerciales, ya te digo, hoteles, toda la que es la parte de shopping, toda la que es la parte de... Son muchos equipos chiquitos, ¿está bien? Donde va música funcional, donde... Esto nos aceleró toda esta parte, que nosotros ya sabíamos que es mucho más de la mitad del mercado, también del audio. Pero nosotros veníamos bastante cómodos en esta... En el mercado que tenían... En el mercado nuestro que era el sonido en vivo, ¿está bien? Bien, lo que sí sabemos que, bueno, o suponemos que a la vuelta, lo bueno de lo malo va a ser que vamos a tener los dos mercados. ¿Está bien? Eso es lo que estamos esperando. Bien. En el medio de todo esto, surge este negocio en España. En lo de España. Lo de España empieza hace un año, más o menos. Nosotros nos hicimos amigo de Pepe Ferrer. Pepe Ferrer es un español que escribe libros sobre audio, uno de los diez mejores del mundo, de los estudiosos y los genios del asunto. Vino a dar un par de cursos a la Argentina, nosotros nos hicimos amigos, él se encariñó con nuestro producto, con nosotros, con nuestra manera de hacer las cosas. Le gusta mucho lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y a partir de ahí nació una relación con Pepe. Entonces, el año pasado, nosotros hace un año hicimos, con esto de la pandemia, qué sé yo, hicimos con Stanich y Pepe Ferrer un curso a nivel mundial, de una capacitación nivel 2, de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con la alineación de sistemas y un montón de cuestiones muy del rubro. A partir de ahí, nosotros tenemos, se hacen un montón de mediciones adentro acá del galpón, con equipos de Stanich y qué sé yo, y empiezan a ver nuestros equipos, de alguna manera, un montón de gente en España, por ejemplo, de técnicos en España, que estaban haciendo el curso. Estamos hablando de técnicos súper, de gente que hace a David Bisbal, que hace a todos los que están ahí. Sí, sí, primera línea de... Primera línea porque estaban en el curso de Pepe Ferrer, que es el que les enseña a ellos, de alguna manera. Y nosotros ahí, en el medio, a partir de eso salen relaciones. y yo siempre digo que ahí es donde empieza todo. En ese contacto, en esa relación, nos queda a nosotros, quedamos relacionados con algunos técnicos, con alguna gente, y qué sé yo, y aparece en particular Frank, Frank es muy interesado en empezar a que el equipo esté allá. ¿Cómo nos hacemos para que el equipo que ustedes tienen esté en España? ¿Ustedes no lo soñaron a todo esto o había una intencionalidad de en algún momento ir a ese mercado? Sí, claro. Nosotros no... Claro que nos interesa porque es algo muy difícil. Muy difícil. Nosotros... Ellos... Es muy difícil convencerlos. El Made in Argentina es muy complicado también. Es algo... Es algo muy difícil. Pero como nosotros entramos a España de la mano de ellos, nosotros es como que entramos certificados técnicamente. ¿Por qué? Porque ellos son súper técnicos. Y si ellos entran de la mano con nuestro equipo, nosotros ya estamos... Entramos por la puerta grande. Se sintieron respaldados. Totalmente. A partir de eso, Frank se junta con dos personas más y arma un equipo para ver cómo se puede empezar a comercializar Stanish en España. ¿Está bien? A partir de eso, seleccionamos un equipo, armamos un cajón grande, digamos, para que se vaya algo y que aparezca el equipo allá y están planeados un par de demos. Ellos viven, no me acuerdo en qué parte de España, que es la parte sur, entiendo, que es la parte, según nos contaban, una de las partes más calurosas y donde hay bastante más movida de fiesta, música en vivo, música que necesitan equipos grandes y, bueno, muchas cosas van a pasar y ellos van a empezar a mostrarle a sus amigos o a sus colegas técnicos y toda la cosa estando el equipo allá. Bien. Hoy es una semilla que enviamos para allá. Nosotros a veces cuando hablamos con ellos, con los españoles, la verdad que hacemos una relación linda, nos reímos, la pasamos bien. Ahora va el equipo para allá. Van a pasar cosas porque porque el equipo está bien, lo digo yo, pero el equipo está bien y el equipo está bien para ellos que ellos son muy exigentes. Ellos normalmente trabajan con las primeras marcas del mundo. Las tres primeras marcas del mundo son las que normalmente trabajan ellos. Entonces, y hay buena leche, ¿entendés? Hay buenas ganas, a ellos les gusta mucho esto también de haber encontrado en la Argentina esta fábrica chiquita en un pueblito, en un coso y poder ahora Es bastante romántica esa idea. Eso, hay algo con eso también, ¿no? Claro, es un producto artesanal, este, chiquito pero muy potente. Totalmente. Este, y de emprendimiento también. Totalmente. Y tenemos, hay algo lindo con esto. Entonces, bueno, con esto estamos, ya te digo, es una cosa que le vemos, es, es algo chiquito, es la semilla, es algo que va a traer, nosotros suponemos, bastantes cosas lindas más a largo plazo, ¿eh? Pero bueno, yo te aclaraba que estamos en un contexto, festejamos, y sí, la verdad que nos gusta mucho lo que estamos haciendo, que a pesar de todo lo que pasa, le estamos poniendo como nunca, ¿está bien? No estamos en el mejor momento, no tal cual, y sin embargo, sucede esto, que nos es una alegría en el medio de, de la que venimos pasando, digamos, que venimos, aguantando siempre, aguantando, tranquilos. Bien, y la última, no hablamos nunca de la cuestión económica, esta devaluación que tiene nuestro peso, esto de, digo, de que la mayoría de los componentes de los equipos son nacionales, o hay algo, hay algo italiano por ahí, hay italiano y alemán, sí, está ahí mitad más o menos. Está bien, pero eso nos pone como producto, te pone como producto más competitivo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que eso ayuda un poco, pero lamentablemente, como te decía hoy al principio, el país no está preparado, sigue sin estar preparado, más allá de cada gobierno, es una cuestión de la aduana, de cosas muy viejas, no está preparado para que uno esporte, ¿entendés? El país como que en el camino, perdoná la expresión vulgar, es mucho lío, mucho lío, mucha burocracia, y lo que vos vas a exportar chorrea por todos lados, te hacen pagar cosas increíbles en cada cosa, es como que hacen todo lo posible para que no lo hagas, sacan los carteles de que queremos exportar al mundo, pero después cuando vos lo vas a hacer, la verdad que es muy difícil no desanimarte en el camino, es la verdad, imagínate que hasta hace poco te cobraban para exportar, creo que somos el único país en el mundo que el gobierno te cobra si vos exportás, un porcentaje de lo que vos exportás que vas a traer riquezas al país, se lo quedan a la salida, después si vos lo cobraste, si no lo cobraste, no importa, ¿entendés? Eso te dice un poco cómo funciona, entonces, es duro, es duro porque a veces las devaluaciones y la cosa juega un poco, pero yo creo que jugaría mucho más si realmente hubiera un impulso para estas cosas. O alguna ayuda que vos vayas a una oficina y te faciliten las cuestiones. Sí, hay también títulos con esas cosas, pero cuando vos te metés realmente a querer hacerlo, te matan burocráticamente, te matan, te matan, te salientan y empezás a pagar cosas, ¿me entendés? Para después ya en algún momento acceder a cosas y en el camino capaz que a mí me pasa particularmente, es de que entonces el tema costos con respecto a la devaluación y qué sé yo, ayuda la devaluación un poco en el mundo y qué sé yo, pero no tanto, hay muchas otras cosas que también juegan.